¿Quién iba a pensar que Dios se fijaría en mí? Un simple pecador que solo quiere servirte servirte Una espina se quedó en mi corazón que no me deja seguir Pues tu gracia me alcanzó hasta lo más sin tiempo de todo mi ser Nada tengo fuerte soy si te tengo a ti Es que tu gracia me basta Tu gracia me basta Es que tu gracia me basta Tu gracia me basta Es que tu gracia me basta Tu gracia me basta Si tu gracia me basta Tu gracia me basta Alegre transitó esta vida Que Dios me regaló Y aunque débil soy Cristo es fuerte en mí En medio de dificultades Y de tentaciones Tu brazo me sostuvo fuerte Y si me quedo solo Y si me quedo solo Por seguir tu palabra Tú nunca me abandonarás Tú nunca me abandonarás Tú nunca me abandonarás Nada tengo Es que tu gracia me abandonarás Es que tu gracia me basta 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 Es que tu gracia me basta